¡Bien! ¡Josnie turno! You got four seconds, one. ¡Stop! ¡Porque te mojejul! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bravo's fast, homie. Bravo. She's fast. Isn't he, like, so fast? But maybe not in the mile, Kyle. Probably not in the mile, but in a game. That's what you tell people, Kyle. Kyle. Did you pass anything in the mile? Maybe. I don't think so. Probably not, but... I want to see a race in a mile. They're not really allowed to go that far. You're not allowed to do it? Yeah. Is that a way? Shhh. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nice, Maya! ¡Good teamwork! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En lo que estás estáis! ¡No es lo mismo que me he dado a la igualdad! ¡Oh, eso es el wafle! ¡Oh, no! ¡Muy bien, no wafle! ¡Colazo! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ready! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Incener? ¡Nicolas made her own! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!